Pero hoy quiero hablarles en específico de una limpieza que se llama limpieza intestinal profunda. Como me dedico al metabolismo pues tengo que buscar que una persona tenga una buena digestión, tengo que buscar que una persona tenga una buena eliminación. Usamos dos productos, uno de ellos es unas enzimas, las enzimas son sustancias que actúan sobre otras sustancias. Por ejemplo los cuerpos de nosotros crean una enzima que se llama proteasa que es la enzima que nos permite comer carne, rompe la proteína. El cuerpo de nosotros también produce otra enzima que se llama amilasa y esa sirve para digerir correctamente los carbohidratos. El cuerpo también produce otra enzima que se llama lipasa que es una enzima que se especializa en romper las grasas. Entonces nosotros usamos un compuesto de enzimas, en el caso de nosotros se llama helpzymes pero si usted en su país no lo tiene, trate de conseguir la enzima más poderosa que usted pueda. En el caso de helpzymes ¿verdad? Pues nosotros nos aseguramos de que las helpzymes sean potentes en una enzima que se llama pancreatina. La pancreatina se llama pancreatina porque la produce el páncreas y la nuestra pues trae un tipo de pancreatina que es de 4 veces más fuerte que lo normal, más potente ¿no? Esa pancreatina tiene una combinación de amilasa, lipasa y demás, pero además de eso trae una dosis adicional de amilasa, otra de lipasa para romper la grasa y otra de proteasa para romper las proteínas. Esto hace que ninguna persona al usar esto va a quedar con nada que no digiera, con gases, con mal olor, con nada de problemas de ese tipo porque eso depende de que haya una buena absorción para que entonces el metabolismo pueda usar esos nutrientes para que entonces haya energía para que entonces pueda adelgazar. Esa es la simpleza. Ahora, esta enzima cuando usted vaya a comprar una enzima en su país lo que sea asegúrese de que usted nunca compre enzimas por peso. A veces usted va y va a ver que la etiqueta a la parte de atrás lo que le enseñan son miligramos. Usted no quiere comprar enzimas por miligramos porque los miligramos quiere decir el peso. Usted no sabe si esa enzima está muerta o está viva. Usted necesita que la enzima esté viva. ¿Cómo usted lo sabe? Pues las enzimas de buena calidad le dicen cuánta actividad enzimática trae y le dicen unos números como dice 5000HUT y así. Cuando usted ve que la enzima le dice tal enzima, tantas unidades, tal enzima, pero no se las dice miligramos que es de peso, usted sabe que es una enzima de verdad. El otro componente que se usa para limpiar el intestino es un suplemento que se llama, en el caso nuestro es flora intestinal buena, bacterias buenas. Nosotros al nuestro le llamamos Good Flora como flora intestinal buena. Este suplemento, el nuestro, pues nosotros tuvimos unos años buscando suplidores y encontramos uno que nos da una cápsula que nos garantiza que cada cápsula tiene 15 mil millones de organismos vivos. Usted quiere la flora buena, la flora que combate la cándida, la flora que le ayuda a combatir el cáncer, que le va a limpiar las paredes y demás ¿no? Pues entonces cuando es una buena mezcla usted va a ver también que vienen varias variedades, generalmente vienen 5, 6, 7 variedades distintas, porque cada variedad tiene su especialidad y estas trabajan en unión para trabajar las paredes. Ahora, una vez que usted sabe que tiene una buena enzima, que no está en miligramos, que tiene potencia y su bacteria buena, le voy a explicar ahora cuál es el concepto detrás de la limpieza intestinal profunda. Desgraciadamente cada vez en su vida desde su juventud que usted usó antibióticos, usted logró que murieran a flora buena. Los antibióticos no discriminan entre bacterias buenas y bacterias malas. Nosotros los humanos no vivimos solos, vivimos en simbiosis. Simbiosis quiere decir una sociedad con estas bacterias buenas. Esas bacterias buenas nos ayudan a absorber los nutrientes, a limpiar las paredes, a combatir los hongas, a combatir los parásitos, a combatir los virus y nosotros le damos albergue y le damos comida, le damos seguridad y demás. Así que las bacterias putrificantes, las que no son buenas, las que causan mal olor, por eso se llaman putrificantes, son mucho más resistentes que las buenas. Entonces el intestino se llena de bacterias putrificantes. Con los años se va creando como una costra, es una costra que parece como una goma, que parece como una brea. Debajo de esta costra es que vive el hongo cándida, los parásitos, o sea que todas estas bacterias que son dañinas siempre buscan un sitio húmedo, caliente, oscuro y el sitio favorito es debajo de esa costra. Bueno el propósito de poner flora intestinal es que con esa flora intestinal vamos a tener un ejército de bacterias buenas que van a empezar a limpiar esas paredes. Cuando usted combina las enzimas digestivas potentes y la flora intestinal el efecto es completamente distinto ¿Por qué? Porque las enzimas empiezan a ablandar esa costra, porque son enzimas y rompen esa costra, esa brea negra, oscura que parece como a veces como cuero, la empieza a ablandar y empiezan a quedarse pequeños rotitos que la está ablandando y cada día que pasa se ablanda más ¿Qué pasa? Donde quiera que la ablanda la flora penetra y empieza a limpiar. Y estas dos trabajan juntas, puede tardar dependiendo de los años que usted tenga esa acumulación hay personas que le puede tomar un mes haciéndolo, he visto personas que lo hacen en menos ¿no? Ahí lo tiene se llama limpieza intestinal profunda, si se puede limpiar el intestino de forma profunda y renovarlo para que se sienta refrescado y con total salud, porque la verdad siempre triunfa.